muy buenas gente bienvenidos un día más a space ingenier si continuamos aquí con nuestra sd terminator en este tutorial de cómo hacer este tipo de torretas bueno a ver esto es lo más cutre que habéis visto en vuestra vida vale soy consciente pero bueno este simplemente un ejemplo después haremos otro incluso más cutre que este de cómo hacer torretas con los nuevos sistemas rotor bisagra y el bloque de control que el bloque de control lo tengo por aquí embutido vale está por ahí metido el bloque de control vale y de cómo aplicarles inteligencia artificial que muchos de vosotros me preguntasteis en el pasado vídeo y cómo le aplicas a estas torretas que luego tengan inteligencia artificial bueno es lo más fácil del mundo lo vamos a ver ahora en un momento y no sólo aplicarles inteligencia es decir que apunten solas básicamente vale que queda muy allá lo de inteligencia artificial pero tampoco es tan fashion que apunten solas las torretas sino adaptarlas a tu objetivo exactamente igual que hicimos con las torretas automáticas con las automáticas de toda la vida vale así que eso es lo que vamos a hacer lo primero nos vamos a ir a donde tenía yo preparadas las plataformas simplemente para que veáis entonces este es el primer ejemplo que teníamos en el digamos hicimos dos tutoriales en un tutorial aprendimos cómo montar las torretas este tipo de torretas sacando armamento manual de bloque pequeño ya vimos el truque le que bueno se puede quitar por aquí vale el truque le de la bisagra como lo denominamos bisagra magnética vale por la evitación magnética entonces ya vimos el truque le el que no os haya visto que el tutorial que se lo mire y aprendimos cómo automatizar estas torretas lo que no vimos en aquel tutorial porque quería dejarlo para este es como aplicarles inteligencia artificial bueno pues es lo más sencillo el mundo es decir imaginaros de aquel tutorial en el que montamos todas estas torretas aprendimos cómo montar concretamente esta torreza que nos hicimos en el tutorial bien bueno me gusta una torre de control desde donde se puede ver todo perfectamente pero quizá en el primer caso lo vemos digamos de cerca pues por ejemplo vamos a ver está está digamos que está más rápida si os fijáis allí vale hay no sé si casi se ve hay acto hay una nave una nave enemiga en ese punto vale tenemos una nave enemiga con lo cual desde el momento en el que yo aplique inteligencia artificial a esta torreta de aquí se va a poner a disparar como lo hacemos pues es tan sencillo como una vez de que tenemos todo configurado después de lo del otro tutorial hoy lo haremos hacer todo desde cero vale vamos a repetir absolutamente todo el proceso es de cero pero en bloque grande vale por si acaso para el que no se quiere mirar el vídeo anterior se lo va a ver hoy lo vamos a ver todo entonces entraríamos al bloque de control y simplemente cuando tenemos todo configurado ya os digo lo haremos hoy todo desde cero también pues nos iríamos a habilitar inteligencia artificial en el momento en el que yo le dé a esto se va a girar y vas a monetizar a la nave que tenemos allí punto pelota ya hemos aprendido a cómo aplicar inteligencia artificial el tutorial más rápido de la historia bien entonces una vez que hemos aprendido eso pues podemos ver simplemente un ejemplo con las cinco plataformas que desarrollamos aquí vamos a tener este en esta butaca va a estar aquí bien cómodos y desde la butaca vemos las cinco plataformas entonces vamos a con la 1 que es aquella del fondo le simplemente yo voy a tomar control de aquella plataforma que es la plataforma guión 1 vale esta es guión 1 guión 2 guión 3 guión 4 guión 5 pues la 1 que es la del fondo voy a tomar control porque haya plataforma tiene antena y control remoto entonces me permite tomar control del control remoto tomo control del control remoto que tiene puesto vale y en la propia barra ya tengo asignado el bloque de control de torretas con qué acción encender y apagar la inteligencia artificial por si acaso lo hacemos le damos a la g vale y le damos a bloque de control desplazamos aquí habilitar inteligencia artificial on y off punto ya está vale en el momento en que yo le doy al 1 se activa la inteligencia artificial en el momento en el que le vuelva a dar al 1 se apaga entonces en el momento en el que le dé al 1 apuntará disparará comentaros que las torretas con láser de rail o bueno railgun pegan unos pepinazos impresionantes vale entonces si hacéis de railgun ponerle compartir tensordinencia a la bisagra vale a la bisagra con compartir al rotor no porque no es necesario y no funciona muy bien pero la bisagra con compartir tensordinencia bueno le doy al 1 se pone apuntar dispara y punto pelota le vuelvo a dar al 1 para apagarla vale entonces este procedimiento lo vemos si queréis con la 2 aunque la 2 en realidad ya lo hemos visto pero bueno como es un armamento diferente vale gente pues os hago un resumen de el bug que he encontrado vale yo no me había dado cuenta de esto había preparado todo daros cuenta que estos son rejillas completamente separadas las 5 rejillas están separadas y fijaros qué bug me ha surgido yo me pongo en este asiento en el que tengo configurado lo típico el 1 es coger control de la torreta y el 3 es habilitar inteligencia artificial bien si yo me monto y le doy al 3 ahora no va porque porque antes ya le he aplicado inteligencia artificial y se la he quitado esto es un bug vale no debería ser así yo debería de activar la inteligencia que disparase desactivar la inteligencia que disparase por un bug ya os digo que no funciona qué es lo que tengo que hacer para solucionarlo meterme en el número 1 controlarla yo la controlo yo manualmente me salgo de ese control completamente y le doy al 3 activo otra vez inteligencia artificial y funciona apago la inteligencia artificial la enciendo otra vez y ya no va es una cosa extrañísima pero bueno en resumidas cuentas que el tema es así eso es un eso es un bug ya lo solucionarán el tema es que tú simplemente cuando activas inteligencia artificial está por ejemplo activamos pega el sopapo aquí también habría que darle a compartir detención e inercia mirarás como se queda por la inteligencia artificial en cuanto apago la inteligencia artificial se para vales como la que la ya está recalculando el punto como se ha movido está recalculando y rotor y bisagra están ahí con el baile ese ámbito bueno ahí hemos visto este que es el cañón de asalto y veríamos este que es el último este me ha llegado a saltar por los aires daros cuenta que son un montonazo de cañones de riel y con un con un cañón de asalto que no me salía bueno nos ponemos entonces por aquí le metemos otra vez a inteligencia artificial activamos ahí pega el sopapo total desactivamos inteligencia artificial y listo y luego la que nos hicimos por aquí nosotros en el tutorial pasado es esta nos metemos por aquí activamos inteligencia artificial y apagamos yo al activarle esto debería de funcionar otra la inteligencia artificial esto está bogeado no me digáis por qué pero esto es un bug vale apago y enciendo y en el momento en el que está encendida debería disparar pero no lo hace me tengo que ya repito me tengo que salir bueno me tengo que coger control yo de la torreta como que yo desbloqueo el control vale salgo y ahora vuelvo a activar ahora vuelve a funcionar una cosa súper extraña yo digo que esto pues igual para cuando veáis el vídeo una semana después o dos semanas después esto supuestamente estará solucionado simplemente ese tema ahora vamos a hacer todo el mecanismo desde cero pero yéndonos a la s determinator y haciéndolo esta vez en bloque grande y viendo cómo aplicar a este tipo de torretas custom vamos a llamarlas así esa inteligencia artificial aplicada a un fijado de objetivo bueno pues ya estamos por aquí en nuestra sd terminator y bueno simplemente deciros que enfrente tenemos las tres naves del otro día bueno en realidad creo que son cuatro las naves que hay naves pequeñitas y luego al lado me echo una base enemiga ya veis a 1,19 kilómetros simplemente me echo un cubo enemigo para tenerlo de referencia aquel objetivo es aleatorio random de generación del juego vale un pirata que vamos a hacer construirnos una cutre plataforma desde cero para que veáis todo como como es desde cero vale vamos a construir por ejemplo desde este bloque vamos a tirar absolutamente todo para atrás una plataforma enorme lo que viene siendo una plataforma bastante bastante gigante igual tampoco tanto vale por ejemplo me puede servir una plataforma grande vamos a ponerle energía propulsión de todo la propulsión la pondremos detrás para que no nos moleste de este punto nos vamos a poner por ejemplo un reactor todo tocho en la parte trasera para que no se diga potencia ante todo después propulsión vamos a ponerle una gorda para cada lado por ejemplo para que tengamos ahí sustentación también digamos para que nos aguante la posición después de los petardazos este me lo pones por ejemplo hacia atrás este me lo pones hacia adelante espero que no tengamos problema lo que es el mecanismo lo plantearemos adelante y luego necesitamos ya uno para arriba y uno para abajo esto viene siendo lo típico el cutre la cutrenave de test de pruebas que nos hacemos todos después giroscopios le metemos unos cuantos giroscopios para que tengamos aquí un poquito de pero un poquito de soltura ahí estamos cinco giroscopios la nave la nave no es simétrica vale no es simétrica pues la simetría ante todo simetría ante todo le metemos aquí tampoco va a ser simétrica pero bueno igual le metemos aquí esto por aquí ahí y le metemos un último giroscopio habíamos dicho en este punto ahí reventamos la simetría ahí hemos así que estamos simétricos casi sin querer bien una vez que tenemos energía y propulsión de aguante que nos aguante esto que no se nos mueva de ahí pues nos ponemos a desarrollar el mecanismo que necesitamos lo vamos a hacer todo en superficie para que se vea perfectamente como lo hacemos vale no lo voy a embutir el rotor pero lo podréis embutir perfectamente de hecho de la nave este el rotor está embutido debajo y este es un rotor avanzado siempre recordar para que pase la munición y el rotor está digamos alimentado por cinta transportadora para que le lleve para que le lleve la munición eso tenerlo en cuenta pues podría ser aquí debajo por ejemplo meter un transportador y o sea debajo del rotor y el rotor encima bien empezamos a plantear el mecanismo con este rotor por ejemplo allá no sé si estamos simétricos o no pero bueno tampoco importa encima le ponemos la bisagra esto sin ningún misterio y en este caso la bisagra nos irá normal no hay que andar haciéndole filigranas filigranas de de quitar digamos la parte central ponerla pequeña porque lo que queremos en este caso es bloque grande el bloque pequeño ya lo hicimos en anterior nos ponemos un transportador aquí digamos que voy a replicar aquello que tenéis que tenemos allí para que tengamos una referencia vale una referencia de hemos visto aquello ahora a ver cómo se hace entonces tenemos tres transportadores aquí ya le podemos poner con tres lo que queramos prácticamente vamos a meter torre de artillería grande a ver la que nos lee aquí pues lo voy a poner unas por ejemplo las voy a poner hacia arriba vale me igual voy a empezar voy a empezar en orden en el orden que yo luego quiero si yo les quiero digamos las quiero disparar manualmente y las quiero meter en temporizadores para tenerlas más o menos ordenadas vale entonces serían la 2 3 y 4 en este caso pero bueno serían 1 2 3 4 5 y 6 torretas vale una vez que tenemos esto le metí aquí una antena para poder coger control en cualquier momento y ver lo que tenemos puesto lo que no pero bueno lo que vamos a hacer es renombrar las artillerías del 1 al 6 porque claro me las ha puesto por aquí del 2 al 7 voy a renombrar las del 1 al 6 vale las tenemos renombradas del 1 al 6 perfecto para tenerlas un poquito más luego cuando pongamos temporizadores para dispararlas cada poco pues para tenerlas más localizadas tenemos rotor bisagra las armas tenemos energía giroscopios de la nave prácticamente se puede decir que está montada nos faltaría el bloque de control por ejemplo pongo aquí y lo que sí voy a poner para no tener que andar tirando siempre con dos remoto es una cámara vale digamos para poder coger control desde el propio bloque o desde un asiento pero que me pille la cámara digamos para yo ver desde aquí y no tener que estar montado aquí me voy a poner una cámara en este punto lo más adelantada posible pues por ejemplo si en este punto eso es voy a ponerme por ejemplo en este punto una cámara vamos a pillar por aquí cámara no la tengo sacada pues venga me pillas una cámara de estas y nos la ponemos delante entonces ya tenemos todo lo necesario para pillar control nos faltaría quizá pues un asiento de vuelo porque si no voy a tener que estar tirando control remoto si lo quiero hacer desde aquí como queremos tener las dos cosas para no dejarme nada pillamos un asiento de vuelo lo iba a poner encima pero bueno lo ponemos el asiento de vuelo por ejemplo aquí para tenerlo todo cerquita el asiento venga va en este lado nos ponemos este asiento el típico y creo que ya tenemos de todo que tendríamos que hacer ahora configurar el bloque de control de torretas este bloque lo configuramos súper sencillo rotor acimutal el rotor avanzado que hemos puesto rotor el otro tipo el de subida y bajada es la bisagra y en cámara asignada la la única que tenemos en esta rejilla luego el tema de velocidades os dije para moverlo tú manualmente la velocidad es mejor subirla vale irnos a 15 o 20 velocidad para el tema de la ia automática es mejor no tocarla no me digáis por qué viene 9 y si viene 9 es porque va mejor en 9 he probado a subirla y con la ella se vuelve un poco loco si lo subes mucho entonces para la laía lo podéis subir tampoco es que vaya a reventar por esto pero con 9 va en la fluidez que debe no sé no sé si me explico vale entonces aquí no hay que tocará más simplemente tendríamos que asignar todas las artillerías del 1 al 6 a añadir y ya está cuando pillemos control de esto vale vamos a pillar control para verlo y vamos con todo de la cámara de las armas del rotor de la bisagra pillamos contos de todo esto ya lo hicimos vale aquí vemos en los tres cañones pero en realidad son seis vemos a ver que me suelte una ahí vemos que estamos manejando caradores cuenta que esta nave tiene poco peso y fijaros cómo se mueve esto voy a pegar un petardazo para que veamos las consecuencias vamos a hacer un guardado previamente que esto lo mismo ojo petardazo mira cómo nos mueve la nave entera fijaros cómo nos mueve eso que tenemos giroscopis dale recordemos la recarga de estas armas son 12 segundos de las armas de artillería y ya veis como cabecea vamos a decirle hostia carlos que tengo control de control vamos a decirle al a la bisagra al rotor en principio creo que no vamos a decirle a la bisagra ya con estos pesos que nos comparta el tesoro de inercia y volvemos a repetir la operación vale nos vamos al bloque de control aquí bueno de hecho podemos irnos ahora la otra opción en vez de bloque de control me voy a la asiento de vuelo y lo configuró en el asiento de vuelo el bloque de control y le digo control vale digo control uno más le digo control controlamos desde aquí nos salimos de la cámara para verlo y movemos ahora le hemos dicho tensor de inercia sólo a la bisagra entonces cuando yo mueva para arriba el arma me va a mover para abajo la nave en este caso como la nave tiene poco peso me la mueve bastante para abajo ya veis no como me la mueve para arriba para abajo porque están compartiendo las inercias voy a darle un disparo a ver para comparar con lo de antes y ya vemos que es mucho más estable en este caso si le pusiésemos compartir el tensor de inercia al rotor también el giro no sería puro lo que tú haces con el ratón no sería digamos que te lo distorsiona bastante entonces compartir de tensor de inercia al rotor no es buena idea a pistones y a bisagras si ese es el resumen y le voy a decir le voy a decir al control en número 3 que me active la ya lo voy a decir mira lo voy a disgregar y a on y ya off vale yo creo que aquí no se me bugueará ya lo veremos entonces ya le doy simplemente al 3 se me apuntará a aquella estructura allí pero claro estamos no me lo va a hacer no me lo va a hacer nos tenemos que acercar vale no más no me lo va a hacer porque estamos a más de 800 metros mientras vamos podríamos decirle a la torreta que son eso no lo hemos hecho con alas de artillería al control asiento de control controlador 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 que la ya esté a 800 metros porque por defecto vienen 600 la ya que esté a 800 vale entonces desde aquí estamos a 678 la ya tiene rango le doy al 3 la activo apunta y dispara cada 12 segundos estaría disparando pero estaría disparando todas a la vez ese es el problema de la ya que siempre te va a disparar todas a la vez a no ser de que antes metiendo pues algún modo de script y más pero de momento está así te lanza todas las que tienen a la vez voy a desactivar la ya la es activo nos vamos a más de 800 metros nos alejamos ahora un poquito y vemos ahí además 200 metros vuelvo a activar otra vez la ya le doy al 3 pero vemos que ya no dispara porque está más de 800 metros cómo hacer que te dispare esto pues tan sencillo como a más de 800 metros clic derecho bloquear el objetivo vale ahora estamos a más de 800 metros como estamos a más de 800 metros ahora y estamos con el objetivo fijado vale lo tenemos ahí a lo desfijado vale con el objetivo fijado nos aseguramos que estamos con el objetivo fijado ahora a esa torreta custom que hemos hecho tenemos que decirle que nos copie el objetivo que tenemos nosotros simplemente con activar la inteligencia artificial yo le doy al 3 activo inteligencia está activada la inteligencia pero en sus 800 metros entonces si yo quiero que supere esos 800 metros además de la inteligencia le tengo que decir que siga a mi objetivo que me copie el objetivo que yo he seleccionado manualmente simplemente vamos a la g al bloque de control nos vamos por aquí y le decimos abajo del todo copiar objetivo y cuando quieras que te deje de copiar el objetivo pues le dices olvidar objetivo vale y ya está entonces ahora con esa yo yo es que aquí está controlado la nave no tengo control de la torreta entonces la inteligencia artificial activada el bloqueo de objetivo bloqueado lo tengo bloqueado aquel objetivo y le doy al 6 y con el 6 le digo que copie mi objetivo entonces ahora se va a girar y va a disparar le digo que olvide el objetivo que se olvide ya no va a disparar más estas artillería me lo hacen hasta los 2000 metros entonces esta operación que acabamos de hacer la podemos hacer hasta los 2000 metros vale nos pone alcance máximo 2000 metros siempre y cuando yo le diga le active la inteligencia y le diga que copie mi objetivo me va a ser capaz de copiar hasta los 2000 metros una auténtica barbaridad imaginar imaginaros que tú te planteas algo esto pero algo bestia y disparas desde dos kilómetros o sea es una auténtica aberración el poder destructivo y bueno lo último que vamos a hacer es el tema de los temporizadores simplemente bueno digamos en lo que es el contenido del vídeo ya está el tema de la ella suficiente luego al final igual lo repito pero en principio está lo que voy a hacer es digamos que nos lance en serie todas las artillerías que nos lance una por una cada dos segundos ya que son seis pondré cada torreta que dispare cada dos segundos por ejemplo pero eso de momento no lo podemos aplicar a la ya que yo sepa es decir ya os digo lo de antes si tú quieres ponerle que la ella te copie o activar la ya te va a disparar todas las armas de un plumazo todas las que tengas en ese bloque de control te las va a disparar de una vez lo que puedes hacer es disparar tú manualmente qué es lo que vamos a hacer ahora vale esto es lo mismo que vimos con bloque pequeño pero en el tempo el tema del temporizador no lo vimos pues voy a sacar por aquí temporizador nos vamos a ir poniendo son seis armas entonces en principio seis temporizadores aquí para que se vea por ejemplo tranquilamente empezamos de aquí uno dos tres cuatro ese no lo quiero ahora da igual cinco y seis me da exactamente igual el punto esto simplemente para que veamos el nombre entonces este es el cinco vale si lo quito ya me va a cambiar los nombres simplemente necesito seis temporizadores en el primer temporizador va a ir la primera torreta en el segundo la dos en el tercero la tres así lo tenemos todo ordenadito bien pues en el primero simplemente yo le digo el primero no es necesario que pongamos retraso porque ya lo vamos a activar según yo le doy al botón le voy a dar activar ahora y va a disparar automáticamente la primera entonces el primero el cronómetro sin tocar no hace falta establecer acciones vale le digo que la torreta de artillería uno hago un disparo disparar una vez y ahora en el uno voy a ir metiendo todos los temporizadores el resto de todos los temporizadores y el resto de todos los temporizadores los iremos configurando después pero ya que estoy en el bloque uno configuro totalmente el uno y luego vamos configurando el resto de las historias vale entonces ahora le voy a decir que el temporizador 2 me dé comienzo a su cuenta atrás el temporizador 3 me dé comienzo a su cuenta atrás el 4 me dé comienzo a su cuenta atrás el 5 me dé comienzo a su cuenta atrás y el 6 me dé comienzo a su cuenta atrás así cada uno empieza las cuentas atrás que luego le pongamos me voy al bloque 2 el 1 ya está me voy al bloque 2 y en bloque 2 le digo que tenga un retardo aquí ya sabéis con control y clic izquierdo le pones el tiempo que quieras vale 2 segundos de retardo me va a comenzar en cuanto empiece el 1 me va a comenzar la cuenta atrás y a los 2 segundos va a hacer lo que yo le diga que es que la torreta de artillería 2 haga un disparo vale disparar una vez y ya está vale el 3 que la torreta establecer acciones que la torreta de artillería 3 me haga un disparo a cuántos segundos a los 4 segundos vale el 4 en vez de los 4 segundos van a ser los 6 segundos y es la torreta de artillería 4 que es ésta hacer un disparo luego el 5 lo tenemos por aquí no haría falta ir moviéndose podríamos hacerlo directamente desde ahí pero para que visualmente se entienda mejor el 5 que es a los 8 segundos y le decimos a la torreta 5 que dispare una vez y el 6 por aquí le decimos que sea a los 10 segundos vale y la torreta 6 en res y disparar vale dispara no dispararon no me equivocado es disparar una vez disparar una vez vale esto que he puesto en disparar una vez si lo ponéis en esta disposición podrías ponerle en vez de disparar una vez si quieres disparar on y off porque simplemente el inicio del primer disparo va a ser a los dos segundos digamos cada uno del siguiente y si tú y si les dejas ya disparando todo el rato cada dos te vais disparando no te no se te va a parar a los 10 segundos vale no sé si me explico tú aquí aquí por ejemplo en todos los temporizadores en vez de ponerle que dispare sólo una vez le podrías poner a la torreta que te dispare on y tú cuando actives el temporizador 1 se te encienden todas y te irían disparando pues cada una diferente al anterior dos segundos bien desde aquí entonces podemos ahora decirle a este bloque por ejemplo le vamos a decir en el número 2 vamos a poner ese temporizador número 1 el temporizador bueno se llama tiempo lo que temporizador este y le decimos activar ahora entonces el 2 nos va a activar todo el procedimiento todo vamos a coger control de la torreta que acabamos de hacer con el 1 cogemos control le doy a la f para salir de la cámara pero no del control seguimos teniendo control de la torreta bien y ahora le doy al 2 y me va a activar todos los temporizadores me va a disparar la 1 a los dos segundos lados luego la 3 a 4 vale así le doy al 2 1 2 3 4 5 y 6 si le hubiese puesto en vez de disparar sólo una vez disparar para disparar on continuaría cada dos segundos me dispararía vale entonces simplemente esta secuencia que me lo habéis preguntado cómo se hace por resumir el tema por resumir nos vamos a coger control de nuestra nave imaginaros que nosotros estamos en nuestra nave paseando por la galaxia nos encontramos con esta torreta custom a kilómetro y pico porque puede ser hasta dos kilómetros una estructura vale en ese punto nosotros con la cámara con el alt y el ratón moviendo la cámara no hace falta mover la nave para seleccionar un objetivo u otro vale simplemente como ya es que moviendo sólo la cámara con el alt pulsado ya cambio el objetivo hay diferentes allí tenemos como 4 o 5 naves diferentes entonces si yo apunto bien cambio entre unos objetivos y otros a mí no me interesa saber ese me interesa el rojo entonces ahí clic derecho y apunto perfecto ahí tengo el objetivo bloqueado ahora yo me voy por ejemplo tranquilamente ya lo tengo fijado me voy a hacerle la típica me voy a hacerle la circular vale me voy por aquí haciéndole la circular a esto tú 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 y ahora me apetece dispararle con lo cual me aseguro de que la torreta custom que hemos hecho tiene la ya encendida número 3 vemos que tiene la ya encendida número 4 la apago número 3 la enciendo la ya encendida por otro lado le digo que copie mi objetivo y como tiene la ya activada y me va y me va a copiar ese objetivo a más de 800 metros ya hasta 2000 va a ser capaz disparar entonces le voy a dar al 6 para que copie mi objetivo me voy a girar un poco para que se vea más la el giro activamos con el 6 se gira y petardazo al objetivo se habrán ido a ceuta los disparos pero en principio es así vale y yo simplemente si lo dejo así va a seguir disparando cada 12 segundos cada 12 segundos tendremos otro otro petardazo y bueno si os surgen dudas ya me lo comentaréis si hay que hacer otro vídeo explicando lo más se hará para mí todos estos son cosas nuevas pero me lo he tenido que estudiar para poder explicaros un poquito a vosotros vale y bueno da mucha versatilidad al juego está genial mira 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 cómo se mira cómo se giran es que es brutal es brutal ver esto como se giran siguiendo siguiéndola ya hasta a dos kilómetros de distancia esto es súper destructivo nada que ver nada que ver a lo que había antes en el juego o sea si antes era necesario tener escudos en el juego ahora es ya desde el remate del remate total o sea escudos es totalmente vital bueno después de esto creo que haré un último tutorial sí o sí en el que quiero mirar un poquito el tema de la distancia de las armas si pegan lo mismo cerca si pegan lo mismo lejos si caen o no caen el proyectil vale quiero mirar eso y nada más gente vamos a ir dejando por aquí este tutorial de space engineers espero os haya molado si así acordaros de darle un buenísimo like al vídeo vale demostrarme lo que con un buenísimo like compartiéndolo con vuestros colegas y mis gracias de todo corazón a estos pedazos grandes que están pasando por pantalla que son los patrocinadores del canal nos vemos en el siguiente gente chao